Poco a poco nos vamos abajo de rodillas cuando os suene el marco. Vamos a hacer la primera ahí. Bajo. La delantera se ha vuelto un poco. Un poco más. Empezamos a bajar delante. Bajando delante. Vamos a ir bajando delante. Baja el derecho. Baja el derecho, Adolfo. Baja el derecho. Baja el derecho. Lo aguantamos de rodillas. Derecha adelante un poco. Baja el derecho. Al martillo abajo. La gente de fuera ayuda a la de dentro. Es que se hace poco más. Bueno. Aquí adelante. Vam楽 aquí adelante. Y va abajo. O abajo delante. ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 Aplausos lockdown ¡Gracias! 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 ¡Gracias!